Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que, ojito porque tenemos la revelación, obviamente no las tenemos in-game Pero ojito a la revelación que está haciendo Riot Games a muchísima gente que está jugando colosos Y es que poco a poco han ido mandando correos con la información del nombre de las habilidades Y una imagen de lo que podríamos interpretar más o menos lo que pueden hacer las habilidades sobre Set Y las habilidades de Set en concreto De hecho las vamos aquí, voy a tener imágenes, aunque todas no están obviamente en el mismo idioma Ya que como estoy diciendo, pues parece que las están mandando a diferentes partes del mundo Donde habrá jugadores que están jugando colosos y ellos han decidido pues que se merecen tener como una especie de mini teaser En el que nos revelan cuál es el nombre de cada una de las habilidades Y más o menos podemos llegar a interpretar qué hace cada habilidad Y vamos a tenerlas porque las hemos conseguido recapitular todas Menos la pasiva, es decir, tenemos la Q, la W, la E y la Ultimate Y vamos a ir viéndolas aquí Y es que este, esto que estáis viendo aquí, es lo que está mandando Riot Games Parece ser, yo creo que sí, vamos porque ya os digo que están varios idiomas y demás Y es lo que podríamos ver como una especie de ilustración en la que vemos la Q en la parte de arriba Y el título de la habilidad La verdad es que tiene una pinta muy, muy guapa Y la verdad, la primera habilidad que tendríamos se llamaría Puño Nos vemos cara a cara o algo así sería la traducción Y ojo porque teniendo esta traducción y este nombre y demás Podríamos un poco teorizar de lo que pensamos que pueden llegar a hacer las habilidades de este set Que recordar, va a ser un coloso, un bruiser Que seguramente pues tenga muchísimo, vamos, yo creo que la jugabilidad pues será típica de, yo que sé, como un Garen o algo así Que lo mismo te hace un one shot que aguanta también una barbaridad Entonces, ¿qué podría ser esta primera habilidad de la Q? No sé si puede ser como una especie de provocar en la que los dos se estén pegando Algo parecido a Lorde Rammus O directamente es que te mete un Kate y te manda para base, ¿no? No lo sé, pero aquí tenemos la ilustración y vemos un Garen como que ha sufrido un pedazo de puñetazo en la cara Y no sé, yo creo que me da mucho misterio esta habilidad Aunque ahora vais a ver las siguientes porque, madre mía gente, vais auténticamente a flipar Pero ya os digo, esta sería puño cara a cara No sabemos si será eso o si se aislarán O si, como ya digo, pues será un provocar en el que los dos se estarán peleando a la vez Podría ser, podría ser, ¿de acuerdo? Vamos a pasar con la W Fijaos que está en francés Es decir, está mandando correos a muchísima gente a todas las partes del mundo Y la traducción es, intenta bloquear esto Y aquí vemos como está saltando por los aires Y probablemente sea una especie de escudo O a lo mejor algún repelente de habilidades Como lo que comentamos, por ejemplo, con Senna Que finalmente no llegó a ser Sino que pongas un escudo y cuando hagan un ataque Pues a lo mejor o que rebote o que le haga daño O no lo sé, por algo podría ser algo así Pero probablemente tenga algo más que ver con algún escudo O algún tipo de resistencia que obtenga, ¿no? Ya sea, pues a lo mejor se la activa y como una especie de W De Garen Que te da resistencia mágica Te da también un poquito de armadura No lo sabemos Pero una habilidad de protección el campeón en sí va a ser Y lo que si nos dice que intenta bloquear esto En principio creemos que será para él Sino que no la va a poder utilizar sobre otro aliado Ya que creo que si la puedes utilizar en otro aliado A otro aliado, perdón Es que estoy super mega hyped Pues seguramente que sería más destinado a un rollo de rol de support Y siendo un Bruiser, pues no lo sé También podría ser algo parecido al parry de Fiora, ¿no? Que la tiras, le metes una habilidad y te stunea, ¿no? No sé, yo creo que alguna mecánica similar ¿Os imagináis algo en plan rollo Garen, rollo Fioras y cosas así? Buah, sería algo... Vamos, yo creo que este set, nada más por el nombre de las habilidades Vais auténticamente a flipar Nos vamos con la E Y es que, no, sí, tendríamos la E Que es Azótalos, ¿de acuerdo? Se llama Azótalos y fijaos que tenemos un Lee Sin Y de nuevo tenemos ahí a un Garen Que se están chocando entre sí Vemos cómo salen justo en medio de los dos Como dos palmas de la mano unidas Y esta habilidad, no sé cómo podría definirla Yo cuando he visto primeramente la ilustración Me he imaginado los puños de Zack unidos ¡Pua! Y chocándolos Pero, ojito Veremos si finalmente sale algo así o no Yo la verdad es que creo que puede tener Seguramente que tenga algo de CC Ya que, eh... Creo que lo veo bastante necesario Pero, ojito Yo creo que, mmm... Veremos, a ver Ojalá sea algo así como lo de Zack Porque yo creo que molaría muchísimo Así en plan, eh... Que pegue a dos campeones A lo mejor también es algo parecido a lo de Zack Pero solamente con campeones No funciona, por ejemplo, contra los Minions O directamente es algún tipo de habilidad Que hace daño en área Y a lo mejor cuando pasan dos segundos En plan, como la E de Panteón, ¿no? Que tira muchos lanzazos Pero si pasan X segundos Dándole azotes o algo Se stunean O algo así podría ser No es que tampoco Por la ilustración Podemos más o menos Deducir Pero realmente No podemos, eh... Afirmar nada Ni nada Porque no tenemos absolutamente nada Claro Y vamos a terminar Con la Ultimate Que sería, eh... Vamos a darles espectáculo Y vemos aquí a un Chogat Explotar por los aires O por lo menos Reventar, básicamente Entonces Ojito Porque aquí es En la que más incertidumbre A mí personalmente Me ha dado No sabemos Si esto será El nombre de las habilidades O han querido hacer Como una especie de mensaje Aunque parece ser Que sí que será El nombre de estas habilidades Más que nada Porque yo creo que Concordaría mucho Con el estilo de habilidad Que nos presenta Obviamente Estas no van a ser Los iconos que van a tener Dentro de in-game Porque sería bastante gracioso Tener ahí A Garen bastante presente Dándole cates Y azotándole Y a un Chogat explotando Y no sé Y gente saltando por los aires Sería bastante gracioso Pero sí que lo que tenemos claro Es que O parece ser Que vamos a tener Muy prontito A Set Vamos a ir ahora Obviamente Como os digo Esto es un correo Que está mandando Riot Y puede que salga O puede que no Como he dicho Hace nada Estoy bastante hype Porque gente Esto lo hicieron con Kled Y funcionó Espectacularmente bien Estuvieron dándole Muchísimo Hacían como una especie De mini relatos Como que estaban En busca y captura Y eso moló Un montón Y ahora bien ¿Qué es lo que vamos a ver Para finalizar el vídeo? Pues vamos a analizar Un poquito Las fechas ¿No? Porque creo que esto es Lo que más incertidumbre Os trae Y es que Fijaos En esta semana Se supone que el día 10 Va a entrar un parche Al servidor del PBE Pero en ese parche A priori Dijeron Que no iba a entrar Contenido destacable Sino que iban a ser Pues más tema de arreglos Además es posible Que no entrasen Ni skins Sino que fuese Más mantenimiento De servidores Y a lo mejor Reajustes de cara A primero de la season Entonces ¿Qué podríamos tener? Que el día 10 Va a entrar El parche del servidor del PBE Es decir El día 11 Miércoles Vamos a tener A Felios disponible En el servidor In life Pero a priori Como digo Y muchas veces Esto cambia Los planes Muchísimo De Riot Games El set Debería de entrar En la primera semana Casi de enero Porque fijaos Que cuando se revelaron Las cartas Aparecía como que estaba Sobre el día 13 14 A Felios A Felios No perdón Madre mía Fucking A Felios Set Debería de estar Sobre el servidor oficial Pero hay que tenerlo Dos semanas antes Entonces Riot ya dijo Que el parche este Que iba a entrar Iba a ser el último Pero veo Muy muy extraño Que se peguen Desde el día 10 Pasarían Una semana Dos semanas Tres semanas Hasta el día 31 Que obviamente No van a meter nada Es decir Que podrían Adelantar incluso Algún parche A la semana Del día 17 Y en esa semana Si que poder Dejarlo listo Que pudiese Entrar Set Y poder Testearlo Durante varias semanas No se Si no se da Esa situación Yo creo que tendrían Que como Alargarlo Muchísimo Este split Y dejarlo Aunque obviamente Seguramente Que en Riot Games Haya vacaciones De cara a la navidad Y más o menos Las fechas En las que podremos Tener a este set Pues veremos Que nos puede Más o menos Deparar Aunque yo os digo A primero La parte media De enero Y la parte final De enero Vamos a tener A set Seguro Seguramente No sea quizá En el parche En el primero En el que entre A season Sino en el segundo Por lo que Riot nos dice Pero como digo Esto está Meca Hiper sujetísimo A cambio Porque si no Empezar a adelantar Tanto contenido Como por ejemplo Esto que al final Lo podemos considerar Como una especie De mini teaser Es un sinónimo De una señal Segurísimo Es que vamos No puede haber Ninguna duda Así que poquito más chicos Espero de verdad Que lo compartáis A full Por supuesto Si sois nuevos Y queréis ayudar Al canal A seguir creciendo Y demás Pues ya sabéis Que os podéis Suscribir Y si por supuesto Importantísimo Vosotros conseguís Algún tipo De información Por supuesto Me la podéis Pasar por Twitter Por Instagram O incluso Dejadla En los comentarios Del vídeo Que como ya sabéis Pues lo suelo revisar Todos Y si es una Información Bastante importante Pues la cogeré Y la dejaré Fijada Para que todo el mundo Lo pueda apreciar Ya os digo Lo único que faltaría Sería la pasiva Que realmente No creo que La compartan Mediante un mensaje Porque creo que No quedaría Del todo bien Así que poquito más chicos Esto ha sido todo Por mi parte Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Y que me comentéis Que os parece Las habilidades O el nombre de las habilidades De nuestro amiguito Zed Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!